Sí, señor, yo no entiendo nada, pero igual me alegra que estés aquí, panita. Bueno, sorpresa, no por melo apreciarme, pero sorpresa es la que usted se va a llevar ahorita, ¿oyó? Ya usted va a ver. Vamos a ver. Bueno, mira, habrá cancha para las sorpresitas, pues. ¿Las sorpresitas ya? Ya, ya, ya. Mira, Mar, trae la sorpresita ahí. Ya usted va a ver, ya usted va a ver, señor. Y la cajita de Winky. Eso viene por ahí, tranquilo, hermano querido, que para ahí viene su cajita completa, ¿oyó? Perdóname, Mariana, perdóname, yo no te quería hacer daño y te estoy arrastrando conmigo en esta equivocación. Me haces tanta falta. Fede, tú sabes que yo te amo, que todo lo que te pasa me duele, pero yo nunca, nunca te voy a dejar sola, mi amor. Yo estaba aquí desde el principio, pero no me dejaron verte. Pero al parecer, Placido sí supo cómo inginiársela. Sí, bueno, Placido es un tipo increíble. Ha sido mi amigo, mi compañero, el padre que nunca tuve. Pero que tú fuiste a ver a Laura, hablaste con ella, ¿cómo está? ¿Qué te dijo? Sí, al parecer ya salió definitivamente de la crisis. Los médicos dicen que se salvó gracias a que la llevaste tiempo a la clínica. Sí, me imagino, ¿no? Porque si tuvo las agallas para acusarme, pero que ya se retractó. ¿Y te dijo por qué lo hizo? No, Fede. Cuando yo la fui a ver, no sabía que te había acusado. Ella estaba como enloquecida, fuera de sí. Yo no sé cómo explicarte. Mira, tú tienes que volver a hablar con Laura, ¿sí? Mariana, tienes que insistir, por favor. Mi única culpa es no haber impedido que se metiera esa porquería, ¿entiendes? Ella no me debió haber acusado. Yo no entiendo por qué lo hizo, ¿entiendes? Bueno, 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 Chamine, ya, ya, está bueno, se terminó la bici. Además, aquí no se permite la entrada de menores edad y me puedo meter en tremendo paquete. Así que vámonos. Un momentico, por favor, un momentico nada más y salgo, ¿sí? Bueno, está bien, está bien. Un momentico nada más, ¿ok? Gracias, gracias. Liana, busca a Laura, ¿sí? Busca a Laura que ella es la única que me puede sacar de este lío, ¿sí? No te preocupes, mi amor, yo te prometo que lo voy a hacer. Tranquilo, que no vamos a alcanzar hasta sacarte de aquí. Te amo. Te amo.